A más de un mes del paso de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel por Oaxaca, el delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entidad, David Mayren Carrasco, señaló que se necesitan 600 millones de pesos para la reconstrucción de la red carretera federal que pasa por Oaxaca. Luego de los recursos y acciones inmediatas para establecer la conectividad y atender los casi 40 derrumbes suscitados, se inicia con la etapa de reconstrucción total de los tramos carreteros afectados. Sin embargo, una de las prioridades en la carretera Juquila-Río Grande, para habilitar el paso, a pesar de que está libre, se pretende mejorar sus condiciones y más ahora que se acercan las fiestas de noviembre en Puerto Escondido, por lo que en un lapso de cinco a seis meses estarán terminadas. Viene una reconstrucción total de ese tramo, ya está licitada la obra, en unos días se va a iniciar. Por otra parte, puntualizó que aún no se entregan los resultados de las auditorías sobre actos de corrupción denunciados al interior de la dependencia, específicamente en el servicio profesional de carrera del área pública y del transporte. Investigación que está en manos del órgano interno de la función pública, puntualizó. La red federal pensamos que aún va a quedar arreglada entre cinco y seis meses. Yo mandé a realizar auditorías, derivado de cuando yo llegué, pues obviamente tenía yo quejas de diversos sectores como son los presidentes municipales, organizaciones sociales, diputados locales o federales. Entonces mandé a hacer revisiones de obras. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.